Pues bueno, a ver, explícanos cómo usarías los tratamientos que tú recomiendas. Sí, sí, claro. Pues mira, vamos a empezar con el primero. Ok. Sería, empecemos con las pipetas. Ok. Lo que comentábamos es que hay pipetas para cada tamaño de perro, grande, grande, chico. Lo principal que hay que comentar es que se van a poner en un lugar donde no se va a marcar. ¿Cuál es ese lugar? Normalmente es esta parte. Ok. La parte del cuello que no se puede dar. Vale. Ok, ven, ven, va, va. Ahí está. Y lo principal también es abrir perfectamente la piel. Ok. Ya casi, casi como, obviamente pues esta es su cabecita. Sí. Pero sería más o menos así. Se abrió perfectamente el pelo. Completamente, mira por ejemplo aquí es, tenemos un claro ejemplo. Sí. De esta manera y colocarlo ahí, completamente aquí. O sea, no sobre el pelo, sino sobre la piel. Ok. Vale. Esa sería la pipeta, la primera. Vale. Ahora. Ahora, duda, duda, duda. Porque probablemente la gente pregunte y yo tengo la misma duda. Ya sabes cómo es Morgan. Sí, no dije nada. Te extrañé. Este, obviamente, así como nos enseñaste que va, iría en todo el cuerpo. En una, nada más en esa parte. Ok. En esa parte. Lo que comentábamos, lo que tiene la pipeta es de que su, se distribuye. Vale. Se va distribuyendo a lo largo de todo el pelo. Ok. Este, no me pregunten cómo. Este, porque yo también, este, tengo la, tengo la base, pero pues no es el caso de sí. Este, y se va distribuyendo. Este, y se va distribuyendo. Entonces, toda la pipeta va a lo largo de una línea. Por ejemplo, este, este Morgan, como es un perro grande, este, la, la dosis es un poco más, más grande. Y ahí sí sería, ahora sí que iríamos distribuyendo a lo largo, yo creo que por unos, o la cantidad de pipeta que le pondríamos, yo creo que sería como unos 2 o 3 centímetros al largo del pelo. Perfecto. Como les comentaba, se pone nada más en esta parte. Y ya la, ya la, este, el medicamento, el nuevo medicamento, este, lo que haces es empezarse a distribuir por todo. Por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Ok. Por ahorita que tenemos a Morgan, este, me gustaría indicarles que normalmente las pulgas las encontramos en los lugares calientes del animal. Ok. A ellas les gusta mucho lo calientito, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que las orejas. Ok. Las axilas, aquí. Del perro, va. Las axilas del perro. Estas partes. Vientos. Hasta se paró. Hasta, pues, aquí, en estas partes estamos donde, donde son los lugares más cálidos del animal. Ok. Que sin embargo también los podemos encontrar en cualquier otro lado, ¿no? Pero, esos son como que los lugares predilectos. Ok, perfecto, Ed. El spray que tú nos mencionabas, que de hecho es lo que le estoy aplicando a Morgan. Ajá. ¿Cómo, cómo se, cómo se, vaya, cómo, cómo se aplicaría? ¿Cómo se aplicaría? En el spray, este, lo, siempre, en cualquier medicamento lo más recomendable es seguir las indicaciones de la etiqueta. Ajá. El spray es el manejo que debe de hacer a una distancia. Ok. Porque, ahí, este, recuerdo que son, creo, 10 centímetros, más o menos, del perro. Ajá. Este, lo que sí debemos de, este, de tomar en consideración es cubrir todo el perro. Ok. Que no, que con el spray que no nos falte ninguna, 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 ninguna parte de animal. Ok, perfecto. Y, principalmente, si se puede hacer a contrapelo. A contrapelo. A ver, ¿nos podías hacer una pequeña muestra? Por ejemplo, que podamos empezar a contrapelo del, ven, 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 a contrapelo que es así. Ok, es decir, echar el pelo para atrás. Sí, empezar a echar el pelo para atrás. Y, de ahí, empezar a distribuir el spray. También, en ese caso, también le recomendaría que utilizarán guantes, si es posible. Ok. O, si no tienen, por lo menos, este, después de, después de medicar a su animal, lavarse las manos. Vale. Ok. Sería contrapelo a todo el perro, todo el perro. Ajá. Obviamente, en este caso, este, si usáramos un spray con órganos, nos, ya estaríamos casi toda la botella. Ok. Por eso, en sí, en sí es mejor el, 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 el. El front line. El front line, en cierto sentido. Ok. Este, pero el spray también sirve, todo, lo que contamos, todo medicamento sirve. Vale. Con medicamento sirve. Este. Nos hablaste del talco. ¿Cómo sería el talco? El talco también, también, este, sería igual que el spray, sería contrapelo. Ok. Sería principalmente ir, ir talkeando, haga mi parte que traiga aquí mi, mi bombita de talco. Bueno, que no, que no la duela el perro, porque si no va a estar normal. O sea, mientras que estamos haciendo cosquillas, es que también sería igual ir, 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 este, espolvorearnos en todo el perro. Ok. A contrapelo. ¿Por qué? Porque, porque, ¿por qué es la recomendación de contrapelo? Para que, este, para que, para que le parece que indiscutiblemente le toque, le toque la, le toque la, la porra del medicamento. Vale. Si lo haciéramos sobre la superficie, pues muy difícilmente, o sea. Es decir, a ver, ¿cómo sería como la superficie? Sí, por ejemplo, si, si nos, si estuviera así, esto, nuestra perro y que nosotros empezamos a talquear, suavemente, sí, 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 llegaría el medicamento hasta la piel. Ok. Hasta la piel, que es donde normalmente, principalmente, está en las pulgas. Vale. O sea, ellas, ellas no están sobre, este, ahora sí que agarras, haciéndose columpio en, en la puntita de las cabellas. Claro. Ellas están hasta, hasta el fondo, ¿no? Sí. Porque lo que comentábamos, se alimentan de sangre, entonces ellas están cerca de la piel. Vale. Y si lo hiciéramos de manera superficial, pues muy difícilmente le llegaría, le llegaría el medicamento a donde queremos que llegue. Ok. Sabe, pues, mied. Y ese sería con el talco. Este, ahora con el jabón. Con el jabón, pues es un baño normal, ¿no? Este sería, sería un baño normal. Este, con la única diferencia es de que cuando se moce el jabón, a ver si es, este, es tallarlo completamente bien. O sea, que se moja perfectamente. Cuando se tuviera un baño, un buen baño, este, tallarlo completamente y lo, y mi recomendación sería, este, que enjuagarlo perfectamente. Ok. Sí, le digo, también en las aplicaciones, no solamente dicen que tienen que dejar un momento del producto. Sí. Que haga buen efecto. Y después, enjuagar perfectamente. Vale. Y ahí sí, lo más recomendable es enjuagar perfectamente. ¿Por qué? Porque en nuestro perro, este, si se llega a la mera o así, todavía hay un poco de jabón, pues lo podemos colocarle al molesto. Algo, que ingiera ese producto, pues no es lo recomendable. No es lo recomendable. Por eso, pues cuando hacemos un jabón antipulgas, es bañar, es bañarlo, es bañarlo y enjuagarlo perfectamente. Vale. Perfecto, mi estimado. Está bien, pues muchísimas gracias y pues vámonos de regreso al, al estudio para terminar este. Sí, claro. Gracias, Morgan. Gracias, Morgan. Gracias, Morgan. Gracias. Gracias, Morgan. Gracias, Morgan. Número. Gracias, Morgan. Es una revisión periódica. Nos puede decir, este, cuando nuestro perro tiene pulgas, alguna otra cosa. De hecho, cuando nosotros ya empezamos a hacer picadas por las pulgas, quiere decir que ya tenemos una infestación bastante grande. Ya no le sea suficiente con el perro. ¿Qué le llamarías como una infestación grande? ¿Tienes como una imagen o algo? Este, no, una imagen como tal no. Porque ahí depende mucho No es lo mismo 10 pulgas Arriba de un San Bernardo Que 10 pulgas arriba de un Chihuahua Sí, claro Ahí sería Ahí estamos Es por darles un ejemplo No es lo mismo Podríamos decir que una infestación Así es normalmente cuando vemos un nidito En varias pulgas Ya si vemos varios niditos Así nuestro perro en el lugar Pues quiere decir que si ya hay otros más grandes Ya les digo ya cuando nuestro perro Cuando vemos que ya es muy grande Pues ya el perro ya no se aguanta Como son, no se sacude mucho Se sacude mucho, está muy intranquilo También puede ser eso Muy intranquilo, todo eso Y nosotros empezamos Una manera que yo recomendaría Para darnos cuenta si nuestro perro Tiene pulgas o no Es por lo mismo que decimos que hay veces Que no podemos ver a los adultos arriba del perro Y hay veces que no Es cuando nosotros podemos mojar una servilleta Alguna servilleta Ok Una servilleta y mojamos Humedecemos O sea, no dejaba así O sea, no dejaba así O sea, no dejaba así Casi como lo hicimos ahorita Un órgano de abrir el pelo Es poner esa servituella Y... ¿Y como palpando? Y palpando Así como si estuviéramos esponjeando Ok Y notarla Obviamente pues la pulga al comer sangre Es creta Ok Hace popó Ajá Y es... Y es... Este... La acopó pues contiene Lasas de sangre Ok Nosotros si vemos nuestra servilleta Y hay como puntitos así De sangre O sea Quiere decir que Muy probablemente Tenemos pulgas Ok Ah Esa es una manera Este... Una recomendación que les daría Para... Para... Para saber si no están... Si están seguros O... Si no están muy seguros De que... De que se sancurga o algo Ya la... Ya la... El diagnóstico Ahora sí que este... Inquevocable es de que veamos A la pulga Lleva el diagnóstico Bien Ok Ok Pues... ¿Está bien Algo más que nos quieras decir O ya sería? Eh... Me parece que por el momento Será todo Ok Este... Ya cualquier duda Este... Pues con gusto Podremos Este... Si claro Resolverla Obviamente Tu... 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 Este... Se me fue Tu Twitter Ah sí claro Me pedimos mi Twitter Este... Y si no En el remoto caso Pues es que con su médico Con su médico de confianza Con su médico de confianza Es que te les puedo orientar más Si tienen más y más Ares Ok Está bien Pues muchísimas gracias Por mi amor Gracias 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 Por darte el tiempo Y por estar aquí Con nosotros Para estos pequeños problemas O casos que existen Con los perros No Claro Claro Con gusto Nos despedimos Hasta luego Que estén muy bien Esto es una cápsula Nuevamente para Que ustedes Queden satisfechos Y puedan apoyar A sus perros A que estén Muchísimo más sanos Siempre Gracias Ed Gracias a ti Al Nos estamos viendo Dogknowers No se pierdan el siguiente video Con la raza Beagle No se olviden de seguir Estas recomendaciones Si te gustó el video Dale like Y suscríbete al canal Si no te gustó O quieres dejarme Algún comentario Adelante Recuerda que The Dogknowers Es un canal para ti Para que puedas Mantener sano A tu pelufriend Aprende sobre Los principales cuidados Y evita descuidarlo Porque ellos Te lo van a agradecer Eternamente Y con amor Te dejo mis redes sociales Y las de mi amigo Edgar